¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo están mi gente latinos? Hoy vamos a ver un vídeo que no habla de amor, no habla de ligar a un europeo, a un gringo, no. Hoy vamos a ver las 5 razones por las cuales ustedes, los latinos y las latinas, deberían de estar muy orgullosos por ser latinos. Es que siempre hay latinos o personas de países que no son tan, entre comillas, desarrollados, que no son los mejores países para la educación, para la salud, etc. Siempre piensan, ay, ¿por qué no nací en Francia, no nací en Alemania, no nací en Estados Unidos? Pues hoy les voy a dar 5 razones por las cuales, las cuales ustedes deberían estar muy felices por vivir en un país latino. Y ustedes, son 5 razones que ustedes tienen de mucho mejor que nosotros, los europeos. Razón número 1, les prometí que no era un vídeo para ligar o coquetear, pero igual, habla un poco de eso. Razón número 1, entonces, es el amor y el sexo. Bueno, los pongo juntos para que no hagan muchas razones hablando de eso, es, entre comillas, es casi similar. Bueno, entonces, lo que puedo decir es que ustedes, los países latinos, pues, ¿qué tienen de mejor que nosotros los europeos? Es el amor, el cariño, el sexo, todo eso, las tienen mejores ustedes. Entonces, por ejemplo, yo escucho una música latina, va a ser una música de amor. Escucho una música de Europa, va a ser una música de los problemas, de la dificultad de vivir, o de rabia, o de cualquier tema, pero casi nunca de amor. Entonces, sí, me parece que, bueno, eso son las músicas, pero igual me parece que mentalmente ustedes los latinos tienen mucho más amor. Y las latinas, o sea, ustedes en los países latinos son muy románticos. Todo el mundo cree que Francia, bueno, yo soy de Francia, pero el cliché que Francia es el país del amor, pues no. Ustedes los latinos son los países del amor, que sea de Guatemala, de Argentina, de México, de Colombia, de Venezuela. Bueno, ya no voy a enumerar todos los países, pero ustedes están muy acostumbrados entre pareja, decir mi amor, mi corazón. Y eso es muy lindo, o sea, hay mucho amor para ustedes y les gusta mucho reivindicar el amor, expresarlo. Y hablando de sexo, me parece que también los países latinos es una buena cosa. Obvio, a todos nos gusta el sexo otra vez, es una buena cosa porque en América Latina hay mucho sexo. Pues es malo cuando es engañar o cuando es con mil parejas al día, pero igual el sexo en sí se hace con las buenas reglas es algo lindo. Y me parece que ustedes los latinos tienen mucho más sexo que nosotros y europeos. Creen que somos liberales, es mucha mentira. No escuchen esas mentiras. Hay más sexo y más amor en los países latinos. Entonces eso es la razón número uno, que ustedes tienen mucho más amor y mucho más sexo que nosotros europeos. Razón número dos, la rumba, la fiesta, la alegría, bailar. Bueno, no sé bailar, entonces no se burlen. Bueno, la rumba, o sea, festejar algo. El colombiano, el venezolano, cualquier latino que conocí, ¡Ay, hoy tuve el diploma! ¡Vamos a festejarlo! Entonces cualquier cosa se inventan ustedes para festejar, estar feliz, estar alegre, bailar, moverse o escuchar música. Entonces me parece que eso es la razón número dos, que ustedes se divierten, nos movemos, etc. ¡Vamos a Europa! ¡Ah, hoy tuve mi diploma! ¡Vamos a ver una película! Bueno, entonces sí, ustedes son mucho más alegres que nosotros europeos. Y eso me parece muy bueno, entonces que la gente sea, es más bien la gente es muy festejera, bueno, no sé cómo se dice, pero rumbera. Le gusta la rumba al latino. Entonces eso es la razón número dos. Razón número tres, la amabilidad de ustedes latinos. O sea, ustedes los latinos en casi todos los países latinos, me imagino que ustedes están perdidos. ¡Ay, por favor, ayúdame! Y uno, bueno, mi niña, yo te muestro el camino, jígueme. Bueno, si es un abuelo te habla así, pero si es un joven te habla de otra manera. Pero igual ustedes se ayudan mucho entre ustedes. Uno entra a una tienda y uno se saluda como si fuera el mejor amigo, el vecino o como si fuera el papá. Bueno, tampoco. Pero entonces sí, ustedes son muy, muy cordiales, muy amables, muy alegres entre ustedes. Bueno, obvio que nunca falta un amargaíto bien cansón. Eso está en todos los países del mundo. Pero igual me parece que en general ustedes los latinos son como súper alegres entre ustedes. Muy amables, se ayudan en todo. Entonces eso es la razón número tres. Razón número cuatro, la familia. Ustedes los latinos entre la familia son muy, muy, muy unidos. Como uña y mugre. Bueno, tampoco tan suciamente, pero sí, están muy unidos. O sea que, por ejemplo, ustedes conocen a los tíos, a los primos, al tío número 55, al primo número 52, a los sobrinos. No sé quién, los abuelos, los bisabuelos. Ya, se conocen demasiado entre ustedes y se ayudan mucho entre ustedes. Eso me parece genial. Porque yo, que soy europeo, pues en mi país, bueno, o sea, en mi país, en mi familia, más bien no conocí a mis primos. Casi conocí a mis hermanos, hermanas, a mis papás. Y creo que ya, ah, ahora tengo sobrinos. Bueno, sí, entonces en Europa no somos tan unidos. O sea, si necesito un favor, me daría mucha pena preguntarle a mi hermano o a mi mamá. Mientras que ustedes son tan unidos que se preguntan de todos, se ayudan de todos. O sea, si a uno le falta, por ejemplo, su cepillo de dientes, le va a preguntar al hermano. Bueno, tampoco tan suciamente también. Pero igual sí, ustedes entre la familia me parece que es muy bueno que se unan. Y así eso evita que uno esté, esté en la inmunda. Bueno, suele pasar igual. Pero igual la familia lo ayudaría más que en Europa. Razón número 5, el patriotismo. Me parece que es muy bueno que los latinos sean muy patriotas. O sea, el argentino te va a decir, ah, che, boludo, soy argentino. El colombiano hay, que chimba, soy colombiano. Bueno, el mexicano, híjole, no manches, güey. México, viva México. Bueno, los invito mal, qué pena. Pero igual, todos los latinos en cada país me parece que aman mucho, mucho, mucho su país. Es bueno amarlo cuando solo es amor sin odio. O sea, que cuando uno ama mucho su país y está feliz por tener la sangre de su país, me parece algo muy hermoso. Mientras que en Francia se quejan por todo. En Europa se quejan por todo. En francés se va a quejar porque es francés. Otro se va a quejar porque es francés con orígenes italianos. Otro se va a quejar porque es francés con orígenes árabes. O sea, el europeo se queja por todo. Mientras que ustedes nunca se quejan, están siempre felices, patriotas, aman su país. Y aunque su país tenga las peores situaciones malas financieras, ustedes lo van a seguir apoyando y amándolo. Bueno, a veces es malo seguir apoyando a un país que va mal. Pero igual, si siguen amando a su país, eso es muy, muy bueno. Entonces sí, sería como la última razón que ustedes se quejan mucho menos que los europeos. Ustedes están siempre felices por todo lo que pase cada día. Están felices porque van a comer una manzana o porque van a ir a ver una película. Están felices por todo y aman mucho su país. Entonces sería como la razón número 5, el patriotismo y quejarse mucho menos que el europeo. Listo, entonces esas fueron las 5 razones para que ustedes los latinos de verdad estén muy felices por vivir en su país latino. Y que no piensen cada día en irse. O sea, bueno, no digo que nunca tengan que irse. Es bueno viajar o vivir en otro lado. Obvio, es bueno. Pero la verdad son 5 razones para decir que yo como europeo me aburrí de Europa. Por eso estoy en un país latino, porque yo amo casi todos los países americanos latinos. Amo América Latina y por eso estoy aquí, por esas 5 razones y por más razones. Pero entonces sí, la verdad, no se quejen, sean felices siendo latinos y que viva América Latina. Bueno, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y poner un like. Y si quieres un comentario que no sea ofensivo, lo puedes poner y yo te responderé. Au revoir, hasta luego amigo. ¡Suscríbete!